Y una niña de raíces peruanas cantará en el famoso programa de Don Francisco en Estados Unidos. América Noticias conversó con la talentosa pequeña, quien se animó a mostrar su melodiosa voz. Miren, disfrutaron de su talento para el canto, pero sorprendió más que, a sus cinco años, el miedo escénico no aparezca en ella. Se trata de Paula María Rodríguez Jiménez, una niña de padre peruano y madre mexicana, que viene conquistando a los Estados Unidos con su voz. Me gusta que todos me peguen y todos me sacan fotos con ellos y me dicen que me han visto tantos. La cadena Univision ha destacado sus cualidades a través de una nota. Qué bueno tener esos talentos locales tan chiquitos de cinco años apenas y una hermosísima voz. Preciosa. Un saludo para todos los peruanos. América Noticias se comunicó vía Skype con Paula María, quien vive en Virginia. Ella se mostró feliz con la entrevista y no dudó en cantarnos una ranchera. El papá de Paulita tuvo un duro comienzo en los Estados Unidos. Asegura que la suerte para su hija se presenta diferente. El programa del conocido conductor Don Francisco ya le envió una invitación. Tenemos una invitación para fines de mes, para lo que es de sábado gigante. Emocionados completamente que tan rápido ella no tiene ni dos meses cantando, digamos profesionalmente, no siempre cantando en los cumpleaños. Paula María tiene su Facebook y desde allí invita a todos a seguirla. Muchos creen que no habría que sorprenderse si en algún momento la vemos rodeándose con los grandes de la música mundial. Por supuesto, eso está descontado. Ya está con nosotros Gonzalo Núñez que nos trae una...